Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy yo. Yo pensaba recién, no sé si es Calabrino Ortiz o es Hernández Herrey que dice que en un país colonial no hay una universidad nacional y realmente Luján es una universidad que refleja eso, digamos, porque justamente el cierre viene con el golpe de Estado y la reapertura cuando empieza la democracia. Y esta es una universidad nacional que nació justamente para asentar el nido del saber en el territorio, es decir, no es la uva, digamos, no es el espíritu que animó a la uva. Esta es una universidad nacional que tiene un objetivo sustancial, de sustancia, digamos, que es justamente reflejar, anilar el saber en el pueblo, digamos, en el territorio. Y por eso es muy simbólico esto que la discusión de una ley que tiene que ver con la Unión Social y Solidaria sea, para toda esta región, en la UNA. Es un orgullo para todos nosotros que además hemos pasado de distintas maneras por esta universidad, como alumnos, como participantes, como docentes, como militantes. Bueno, está muy cerca de esto. Dicho esto, yo te voy a decir ahora un párrafo respecto del IPES. Ustedes ven que todos estos foros que tienen que ver con la discusión de la futura ley están impulsados por el IPES. A lo que dijo Mario, le agregaríamos, digamos, que el IPES es una organización de militantes, militantes de la economía social y solidaria, del partido que sea. No nos interesa su procedencia. Lo que nos interesa es que todos converjamos en un solo sentido y en un solo objetivo que es cómo idearlos hacemos para promover toda esta economía distinta, de vínculos distintos, de relaciones distintas entre nosotros y de producciones distintas y de comercializaciones distintas hasta el último rinconcito del país. Es decir, cómo extendemos esta propuesta que además como economía nacional comulga con la de nuestros más amados próceres, digamos, Artigas, Belgrano, San Martín. Pensamos en lo mismo que nosotros desde la economía social. No hay una diferencia con eso. ¿Cómo se extiende esto en todos sus órdenes? En el aspecto cultural, en el aspecto político, en el aspecto económico. ¿Cómo llegamos hasta el último rinconcito del país? Por eso también el IPES propone que los foros sean en las universidades públicas. Este es el foro número 15, pero va a haber 40 foros en todas las universidades públicas del país. En todo el país se está pasando esto. Es decir, la discusión, el debate y la reflexión. La metodología usada es, en alguna manera, que cada uno ponga en los foros lo que considera que no puede estar ausente en una ley de la economía social y solidaria. Es decir, bueno, yo considero tal cosa, vengo y la pongo, digamos. Pero esto no es para que lo discutamos entre nosotros. No, pero vos estás equivocado porque me parece que tal cosa... No, no, no. Venimos, todos tenemos dos y todos ponemos sobre la mesa nuestra posición. Este es el sentido de los foros. Ahora, hay una instancia anterior a los foros que es el pre-foro y ahí sí nos juntamos y discutimos entre nosotros porque es un ambiente un poquito más familiar. esta metodología lo que nos va a permitir es que el comité último, digamos, que estará formado por los presidentes de las confederaciones argentinas de cooperativismo y de vulgarismo, más otros sectores sociales, más pymes, más el INAES, hagan una síntesis de todo esto y se configure el proyecto final que se lo presentaba en la Cámara de Diputados con suerte el 9 de julio. Este es el procedimiento. Detrás de todo esto está el IPEX. Y el IPEX, como yo le contaba antes, es una organización de militantes que, en síntesis, lo que desean hacer es unir, organizar y movilizar. Las tres cosas. Desde la particular creencia de cada uno, digamos. ¿Cómo hacemos para unir? Porque estamos fragmentados, estamos... Nosotros hablamos de movimiento, economía social y solidaria, pero no sé si constituimos movimiento. Bueno, pues hay que constituir el movimiento. Hay que juntar, hay que unir y para eso hay que darse políticas nacionales, provinciales, locales. Esta es la función que tiene el IPEX. Hay que ver cómo nos organizamos y después de ver cómo nos movilizamos. Porque las cosas se cambian cuando somos muchos, cuando empieza el número plural. Ahora, ahí es contundencia y ahí se cambian las cosas. Entonces, toda esta politización es la que está a cargo del IPEX. Yo concluyo diciendo un agradecimiento a la universidad porque nos recibe, forma parte activa de todo esto y a todos ustedes que vienen algunos desde muy lejos. Y ojalá que esta sea una exitosa exposición de ponencias y de reflexiones. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez a todas. Y a todas, exactamente. Y a todas. Y a todas. Gracias. No me dejan de tomar el pelo porque yo dije que Lennon dijo que es imposible pensar en una revolución sin mujeres. Entonces, el día de hoy me dicen, pero a Lennon fuiste a buscarle mucho más ejemplos nacionales. Lo que nos interesa mucho es reflexionar y mirar, digamos, en lo que tiene que ver con los consejos distritales de economía social. Ustedes saben que toda la zona nuestra, toda la zona que tiene que ver con el oeste, con el sur también. Y se trata de impulsar estos consejos en el ámbito del territorio municipal. Pero que se integrarán con las cooperativas y mutuales distritales, más otras organizaciones formales o no. Y esto nos interesa mucho. Es decir, que no esté limitado esta integración a la formalización de las cooperativas reconocidas o de las entidades reconocidas. Sino también que puede incorporar a todas las instituciones formales, toda la informalidad también. Que en algún sentido, digamos, luchan por satisfacer necesidades de su comunidad y lo quieren hacer con un modo de producción o de comercialización distinto porque es sin fines de lucro. ¿A qué sigue? Los órganos sociales que tendrían, los consejos estos serían un órgano ejecutivo conformado por una mesa coordinadora, integradora por un representante de cada entidad que llevarán el nombre de consejeros coordinadores. Es decir, cada entidad nombra un representante para que forme la conducción. No hay una presidencia establecida, digamos, sino que hay una mesa coordinadora. Y la asamblea que es el máximo órgano, digamos, que es la reunión de la totalidad de los miembros integrantes. Que se reunirá una vez por lo menos en cada una de las entidades adheridas. Y un consejero coordinador ejercerá la presidencia y dispondrá la organización de la asamblea siempre que ésta se realice en su entidad. O sea que no hay una jerarquía institucional de conducción personal, sino que es un órgano colectivo coordinador el que ejerce la presidencia. Pero cuando se hace la asamblea, la autoridad presente es la que preside nada más que con un criterio de orden. Las funciones son, bueno, vincular a las entidades consolidadas con las que no están consolidadas y ejercer una función de padrinazgo. Vincular a toda esa economía social con las escuelas primarias, secundarias, terciarias, con las universidades, con el IPES, con el INAES y con toda la institucionalidad. Asesora al municipio y se propone como ente consultivo. Ustedes saben que cada vez más los municipios van incorporando un órgano específico para el tema economía social. Pues este consejo consultivo tendría que ser su órgano consultivo, digamos. Y relaciona la realidad territorial con todas las entidades, de ahí nutre su agenda. O sea, encamina a la economía social en función de la necesidad que existe en el territorio. Y promueve la unidad de investigación y formación. Los fundamentos inmediatos serían, hay una necesidad de acercar, como acá se dijo, estas herramientas sociales que tienen que ver con la institucionalidad cooperativa y la institucionalidad mutual a la gente, para satisfacción de necesidades locales. Alguien dijo alguna vez, si la economía social no sirve para darnos una solución a las cosas reales que necesitamos, no sé cuál es el sentido que tiene. Bueno, perforar el piso de los iniciados, ¿qué significa esto? Que muchas veces todo esto que tiene que ver con el mutualismo y cooperativismo es para ciertos iniciados, digamos, ¿no? Para cierta franja sabedora o que está en algún modo metido en ese tema. Bueno, hay que perforar ese piso y llegar hasta el último rinconcito del pueblo, y ahí la economía social toma cuerpo. Y adecuar estas herramientas sociales a las necesidades de la población, es decir, con nuevos reglamentos, es decir, cambiar, digamos, de acuerdo a lo que la gente requiere. Estas son funciones, es decir, fundamentos inmediatos de los consejos distritales. Serían como una polea de transmisión de todos estos saberes, digamos, hacia la institucionalización, y unir, por supuesto, a todas las entidades entre sí. Y los fundamentos inmediatos serían generar ámbitos colectivos de deliberación comunitaria para la acción sobre las necesidades locales a partir de las experiencias territoriales y el esfuerzo común. Es decir, no de baneo filosófico sobre lo que significa el cooperativismo, etcétera, etcétera, no solamente eso, digamos, que puede ser muy útil a veces, pero sobre todo también que se generen ámbitos colectivos de reflexión donde el pueblo convocado puede expresarse, digamos, ¿no? Y definir espacios de referencia para los objetivos estratégicos del movimiento de la economía social y solidaria. Y sobre todo que se genere una nueva institucionalidad. Los consejos adquieren personalidad jurídica, o sea, estos consejos que hasta hoy día pueden existir y son informales, la propuesta apunta a que tengan un reconocimiento formal. O sea, y lo que sigue es copiado del anteproyecto de ley para las uniones locales. Es decir, serán reconocidos por el INAES o por el INES, o como se llame, digamos, una vez que puedan entregar un acta constitutiva certificada, la nómina de los integrantes de la asamblea y miembros designados de la mesa de coordinación, y los estatutos sociales que expresarán nombre, el ámbito, etcétera, etcétera. O sea que, en suma, lo que se sugiere, digamos, es que para el artículo 86, en el anteproyecto, en el capítulo 9, se ha reemplazado ese artículo que está ahora por otro que diga, serán consejos locales o distritales de economía solidaria los que reúnan dentro del territorio distrital a cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y cualquier otro tipo de organizaciones sociales sin fines de lucro, formales o informales, de modo que contengan por lo menos 10 organizaciones formales al momento de su creación o un 50% en su desarrollo. Acá, yo ahora voy a ser, porque yo voy a ser el único que va a respetar los 10 minutos. Van 9, falta 1. Debe nutrirse toda esta economía social de estos ámbitos de reflexión popular, es decir, es muy importante esto. Alguien dijo alguna vez, la verdadera política allí donde el pueblo debate, ese es el corazón de la política, digamos, allí donde el pueblo está reflexionando. Este sería una de las cosas a la que apunta, uno de los fundamentos a los que apuntan estos consejos. El otro sería que adecuemos las herramientas formales, digamos, a lo que la gente está necesitando, es decir, que sirvan como ámbito de reunión, es muy importante esto de unir y de reunir, es decir, que sirvan como ámbito de reunión, que constituyan una institucionalidad capaz de incidir en los espacios de decisión, que instale a la economía social en funciones de conducción o coordinación desde muy abajo y no solamente desde ciertos sectores medios, digamos, sino desde su misma base, en funciones de conducción o coordinación de ese proyecto nacional que a todos nos conmueve, que genere movilización y aporte a ese movimiento organización y movilización y unidad. Y que vincule toda la formalidad con la informalidad. Ustedes saben que la formalidad, que está muy bien, y que es la institucionalización, que eso está muy bien, a veces está muy impregnada de todo lo hegemónico. Es decir, que es absolutamente necesario para los que estamos dentro de esa institucionalidad, estar en un estrecho contacto con toda una informalidad que no está tan llena, digamos, de conceptos y de preceptos, porque también hay que reconceptualizar y hay que resignificar. Y esa fuente de reconceptualización y de resignificación parece que la encontramos mucho en la informalidad, que al final es fuente de creación y fuente de invención. Digamos que uno de los fundamentos más fuertes de estos consejos participativos, territoriales, sería que la institucionalidad se vincule con la no formalidad y que se enriquezca con ella, y que la institucionalidad pueda acompañar también a todas estas instituciones formales hacia una formalización. Y finalmente, todo esto apunta hacia una construcción, que esto es lo que nos interesa mucho, digamos que es una construcción de poder, es decir, que se construye sobre lo que se llama la cuestión social, es decir, la cuestión social es lo que interpela constantemente al Estado sobre lo que está necesitando la gente. Bueno, y estos espacios de debate y de reflexión donde confluye lo informal y lo formal, en algún modo estaría apelando a la incidencia en lo social, a la incidencia en lo económico, para incidir fuertemente en lo político. Bueno, nada más, muchas gracias. Hay una frase final. Y hay una frase final, dice, yo me esfuerzo en descubrir cómo hacer una señal a mis compañeros, cómo decir a tiempo una sola palabra, una contraseña, como hacen los conspiradores, unámonos, mantengámonos estrechamente unidos, fusionemos nuestros corazones, creemos un solo cerebro y un solo corazón para la Tierra, demos un significado humano al sobrehumano combate. Bueno, nada más, gracias.